Careta, como no, Ismael Miranda acta de presencia en esta tarde, ya son tardes Para mi amiga La Rojerita el tema se llama y nos dice así Es para que la gente con conciencia Escuche esta canción, está bellísimo Si mire este mundo de frente, miro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Para toda esa gente que anda metida en las drogas Toda esa gente que anda descarriada Ayúdenla, de verdad Tema para mi amiga La Rojerita Pasó un problema semejante Y por eso, para ti Rojerita, ahí va tu tema Careta, careta Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida te ofrezco otras cosas No sé quién sabe de todo, tiene que aprender La puerta que se ha hecha a la entrada, se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Con rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy franco de veras contigo Pretendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Pana Olvida la droga porque Te estás acabando y no ves Que la vida te ofrece otras cosas Ponle ya a punto porque Vengas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Buenas tardes A todos Nos vemos el próximo sábado Vamos a hablar ahorita con el señor Luis Valdivia Para poder transmitir el sábado a las siete de la noche Tiempo de la Ciudad de México Chequen los horarios Para que no se confundan Muy buenas tardes Nos vemos Sean felices Cuídate huerura Ahí está para Patilú Para Magda La güera Y para Caro Carolina Parte de Pelón Cabrón Y también para la rumberita Ahí va Nos vemos Nos vemos Cuídense Están felices Prova 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 Para que tú estás en eso El cuello no es para soga Prova Tus hijos sufren por eso Muchachos dejan la droga Prova Aunque te llame careta Amigo Ponte en la bola Prova Anda por camino sano Salte por fin de esa ola Prova Nos vemos Adelante con el señor Luis Valdivia Jóvenes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes